¿Qué hay gente? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta aquí en PrimeBots, Rokey y nada, yo creo que vamos a optar por esta misión primero que es un grupo de traficantes locales que parece estar especialmente bien surtido de narcóticos lo que es perfecto para nuestras necesidades, valor de armas, valor esperado 30.000, botín esperado, drogas mostrar el objetivo, no uses resources, ok, no hay todo que morir vamos a hacer esto o sea, podría contratar a uno digamos que este sí, este es una bestia, pero pero por ahora, yo creo que voy a usar esta ¿Qué hice? en deble, ¿no? es que hay unos que tienen impacto aumentado frente a explosivos y fuego yo creo que voy a elegir la ella porque es la que menos tiene problemas, digamos y probablemente yo creo que dos personas se podría elegir un tercero, pero es que este es en deble o sea, no veamos hoy estamos eliminando esta locación de ciertos asesinos los datos indican que hay cocaína escondida dentro ellos estarán guardando su territorio, como esperado haz tu camino dentro, ahora esto es Yellow Turf eh, roba el botín ¿está haciendo esto o qué? zona restringida, quiero ver, porque no sé tal vez podría entrar, digamos, sin, sin bulla, ¿no? que a veces eso te ayuda mucho, entrar sin ruido y poder robar todo el botín sería genial si, hay mucha gente lo malo es que no puedes matar, por ejemplo, a dos personas juntas no puedes entonces, lo que voy a hacer es y acá hay más está lleno ¿y qué tienen? ¿un rehén? sí, tienen un rehén ¿y tienen un arma? wow ¿vieron esa arma que tenían? no, voy a esperar más let's hit these turds hard show no mercy keep your chest out, we got this the authorities will certainly be on their way now pick up the pace bagging time ¿pero no hay más? ¿en serio? ¿es lo único que hay? ¿cuánto tiene? 3, 2, 3, 2, 1 ¿1, have them loaded here good work, we got it another round? ¡another round! ¡Papá! 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 O sea, igual decía un valor de 30.000 Obviamente que fracasó Pero bueno, va a lo mismo Ahora Me acuerdo que en el episodio anterior Yo quería atacar un territorio Pero no tenía los soldados Si, no tengo los soldados Tengo estos dos lugares de robo Valor esperado 13.000 Bonificio protegido Con la ayuda de la noche Con todo lo que yo Un almacén con riqueza Vamos a hacer esto Tenemos 60.000 Podríamos contratar a este de 2.000 Y ella Ella es la Daño reducido Y aquí hay uno de 20.000 No quiero gastar más Vamos a hacer Igual Necesitamos mucha plata Disabler todas las cámaras en una vez En la sala de seguridad Lo hará más fácil Ok Termina en sigilo Sin ataques Me dice Ojo Tengo que ver bien Donde puede estar la Me equivoqué No sé por qué mierda Hasta el total Llegó un auto No sé por eso Lo voy a reiniciar porque yo creo que se podría haber hecho en silencio, la verdad. Creo que lo voy a reiniciar. Hay casa, hay que venir la policía. ¿Donde está la mercancía? Era fácil entrar. Pero... Vino un evento raro. Vino un evento raro. ¿Dónde está la mercancía? No, no puedo hacer nada. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Ojo que viene la policía y por eso digo que tal vez lo reinicie. Lo ideal hubiera sido que esto no pase. Me voy a matar. No, no puedo dejar... Me voy a matar. Y la tiba no está agarrando botín. Creo que no. Me voy a matar. ¿Tienes dinero ahí? Sí, sí, mira. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡No lo hemos hecho todavía! Tenemos todavía... Agarra, agarra Agarra, Aguirre porque... Si no, ¿cómo? Agarra ¿Y hay más ahí? Ya, vámonos ¿Agarraste el botín? No sé si agarró el botín, siendo honesto Parece que no, no lo he agarrado Yo tengo dos bolsos allá, no tiene ni siquiera uno Ojo que cuando cargas esto se siente súper mega pesado El problema es que va a llegar el SWAT y eso sí es... No trajiste lo que le pedí Le pedí que trajiera a esa weá... O sea, no le pedí, pero... Tiene que... Tendría que haberlo sacado ¿Queda algo? No, no queda nada ¿Y allá? Nada ¿Y acá? No estoy demorando mucho, pero... Nada No vamos 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 porque viene el SWAT No vamos No sé si sea lucrativo Saqué todo lo que pude Veamos Veamos We got the cake ¿Y cuál era el objetivo opcional? ¿Cuál era el objetivo? Estadística Ah, con sigilo, ¿verdad? Bueno, no importa No hay mucho que yo hubiera podido hacer si llegó una banda de la nada, en realidad ¿Y esto qué es? Son tiendas Son locales No 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 Ahora, podría entrar yo solo Y sé que es más difícil, pero podría ser No No O sea, me da... Me da riesgo Ojo que no tengo... Este es como el que ya hice yo también Se parece mucho al que ya hice No tengo como resucitarme, así que en este caso... Tendría que ver bien Dónde está la gente Acá arriba no hay nadie Veamos O sea, lo ideal... Hace rato que no hagamos esto Lo ideal sería... Vamos a romper esto de acá ¿Qué? O sea, lo ideal... Gente abajo no sé No sé Vuelve Me gustan los gráficos igual que yo Parece que está todo abajo Pareciese, no estoy 100% seguro Merece un aumento No creo Estoy robando todo aquí Vamos a seguir Parece que está todo abajo Y que solamente hay un guard Cámara, cámara ¿Cuánto gente? Había solamente uno Con lo que vi No, eran dos guardias Vamos a grabarlo y salga Ahora Esto hubiera sido mejor si nadie se hubiera dado cuenta Se los digo en serio Está lleno de oro Lleno Probablemente lo reinicie La verdad Yo soy bien grainy, o sea, no me gusta ir No, yo me arriesgo señores Vamos a ver qué pasa Pero si no lo reinicio Y lo hago ninja No lo vi Estaba tratando Estaba tratando de ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? No lo sé Que no llegue el spa I can't hear anything. Wow, y'all see them? I'm gonna get you. You better pray. Now is the time to counterattack. Five in. Come out! You're so loud! You're so loud! You're so loud! You're so loud! Oh! Watch that I'll probably have to try to attack the blood. Because he'll probably not get the actual team and I'll get it. All teams advise, caution. The area is still hot. Pull back. You have a break. Get it done. Oh. Fixing the reload! It's all gonna work out! Wow! I'm going to go to the team. Wow! Y'all see that? Where? Where? Wow, man. Tell me. No, I'm going to have to repeat it. I think it's the best I can do. I mean... And try to get the biggest amount of money as possible. What? Yeah. Gotta reload! What's going on? I'm going to go to the team. You have a vehicle full of SWAT arriving. Another load! You know it's flat, I guess. Changing clips! Ammo's done! May have called it SWAT. I guess we's fixing to do this, huh? Entonces veamos qué cambio Pero lo ideal sería hacerlo sigiloso Eso para mí es lo ideal en este punto Porque no sé si habrá la misma cantidad de oro que en el otro Puede que no, puede que sí Hay que ver, la verdad ¿Hay una cámara? No, no hay cámara, ¿no? No hay una cámara ¿No hay una forma de pegarle a la cámara? No quiero dispararle, quiero pegarle ¿Me entienden? Porque la cámara está ahí Justamente rea mío Pero no tengo un arma de mano Si dejo la puerta abierta no me va a llegar a ver la cámara por lo menos O sea, puede que sí Pero no le puedo disparar Si le disparo la cámara, olvídalo Si, no queremos, no queremos No quiero Honestamente no queremos Había, creo que habían dos guardias Eso es lo que había Y una cámara Dos cámaras Quiero ver solamente porque Tengo que apagar las cámaras Tengo uno de hit, son tres Para llamar la atención Y el tipo debe estar adentro No me gusta ¿Hay que apagar acá? no me ha visto everybody down or I put your asses down so you don't try nothing no more camera looking yonder and now in theory we have the space libre for us, that is, to look with calm and get everything we have hello, got Lil here all of it, grab it all status I reckon we are halfway excellent, continue your mission I don't think I can escape or not no, 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 no one has realized we have time for a rest to be able to get out and get everything it is because in the other one we were on top of the police and that's not good we are halfway the ideal ones would get everything Si podemos robar más, robamos más 8000 es muy poco Tranquilo, todavía toca Tenemos todo controlado, no hay nadie No viene ni la policía ni nadie Vamos Me encanta, o sea, me gusta mucho el juego No quiero decir, me encanta porque suena como exagerado, pero es muy entretenido Sé que es repetitivo robar y todo esto, pero igual es entretenido Bueno, yo no veo más cajas No veo más, aquí no hay nada Aquí hay un cadáver Cartuchín Y yo rompí casi todas las cajas No sé Ah, miren, aquí hay más cajas Aquí hay más cajas Sí, pero no veo más Parece que es todo lo que hay Porque allá adentro no hay nada Aquí hay más cajas Aquí hay más cajas Y ya tú puedes jugarlo como quieras O sea, si quieres entrar y matar a todo el mundo y que llegue la policía y te reviente Adelante Ok, yo ya lo he hecho varias veces, pero no es lo ideal, digamos ¿Cuál era la...? Creo que eso era lo máximo, ¿no? Me parece Sí Excelente trabajo Smoot y controlado O sea, una persona roto Una persona hizo Yo creo que saqué las 3, sí Eh... Ya el resto... Completa el objetivo de los próximos días 3, ¿no? No tengo... Lo malo es que no tengo gente O sea, para poder... Yo tengo opcional Consigue medicamentos para pagar Dale a touchdown Fondos para mejorar el ejercito Ahora... ¿Qué es hoy? El alijo ¿Qué puedo vender? Esto tengo algo, pero... Es muy poco Lo que tengo Gemas Más 21% O sea... Algo es... Tengo 33.000, 22.000 y 25.000, pero el precio está muy mal No me conviene nada Y no tengo... No tengo un plazo Eh... Para terminar el contrato ese de fortalecer el ejercito El otro sí tengo 3 días Eh... Lamentablemente, como dije No tengo como... Aumentar soldados Eh... Y me dice que no tengo... La cantidad de soldados que debería tener Para poder... Eh... Hacer las cosas Y ya robé todo lo que se puede robar Así que nada Bueno, vamos a pasar a finalizar el día ¿Cómo...? Sí... A ver... Sí... ¿Cómo atacó un territorio? Si no... No se han recuperado todavía Espero no estar... Espero no... No perder tiempo En estar ahí No perder tiempo No perder tiempo No perder tiempo No perder tiempo Ya... Pero estoy siendo asimuada Agua Pero lo 경ro Pero tengo que la crédito Sele a los dos y traje aquí Sele a los de ahí Día Cinco. The dragon and everyone else thinks he blew up the king. Ah, yes. Candyman. Mr. Baker. We think he's pretty small time, Sheriff. And you're certain they're real detectives? Yes. Searching for bullet casings. Why? Word is out. We have quite a few hot guns. I'll talk to Baker. As expected, the Rock A.P.D. is now paying close attention. Ah. So what? We could use an insider. A fucking cop? No. A retired detective. Hmm. You dirty? Nope. Clean as a whistle. Connected, professional, and seasoned. Sounds like a fun one, my dear. Hmm. Yeah, he's a good man. But a man with expensive habits. Ah. A kink in the armor, eh? Oh, yes. Alright, then you talk to him. Hmm. No. Estoy pagando las tres noches. A ver... Eh... Hey, boss. Let's see if the prices have changed or not. They've improved, actually. Y necesito atacar. Capture el territorio de cualquier... Capture el territorio de cualquier caja. Atraco. Bueno, eso lo veremos después los atraco. guy. hmm. Banda Motoristas Can. Y. Yellow. estos son ingresos. 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 ? ? ? ? Y esto es lo que vende este huevón, pero son precios muy pagables por ahora, o sea... Y esto tampoco, yo creo que voy a ir por lo que me están pidiendo, ¿no? Y esto... No creo que más de dos personas sea necesario translate, locate and obtain any diamonds you come across, they will be guarding their territory, as expected. No hay nada Claro, claro O sea, están allá pero... Veamos Probablemente si me acerco van a ver más ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Esto fue un desmiso agresivo de nuestra advertencia! ¡Es que estos tiros son difíciles! ¡No muestre! ¡Tienes que coger el ritmo! ¡Los autoridades están en la caja! ¡No está terminado! ¡No quédate! ¡No está bien! ¡No está bien! Ahora, no sé si soy débil a algo porque igual me bajaron bastante bien Cada uno tiene su ventaja y su desventaja honestamente, pero... Igual ya me estoy acostumbrando más al juego ¡Si, hagá más! ¡¿Tienes más? ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo bajamos cada uno! ¿Tienes más? No sé si tienen más. Y aquí... Siento que es muy poco. ¡No, no, no, no! O sea, yo no veo más. Y veo que viene la policía. Ahora, falta. Algo falta. Pero como dije, no vi. No vi más. O sea, puede que haya más. ¿Quién se pide en camino? ¡Headshot! Pero la barra no se ha llenado. No se ha llenado. No, 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 no No llega una bala ahí No hay nada, creo ¿Pero qué le voy a hacer? No hay nada 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 Ahora, si eso no era un territorio desconocido Chico de hielo Eh... Desconocida Baker Tengo que... Cá... este es acá como a ver TV sin enviar a soldado 15, ¿no? por 14 no le di video sola porque está al lado, o sea ahora, yo soy un soldado cualquiera, o sea, en este caso, digamos ahora, donde hay más en este caso voy a pero lo que si te es tuyo los que se siente control de aquí, ¿no? pensabas que tú debiens ser especiales ¡ dejar de arretrojar! ok Ok Ingresos, motoristas tratados, soldados unidos, soldados motos 3 Entonces me dice completo el objetivo en los próximos 2 días Habla con Turch Deme un segundo A ver, veamos, ya completé esa misión, así que debería, tal vez, hablarles Esto no ha cambiado, ¿no? Esto cambia por día Eh... ¿Verdad? 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 No es el momento correcto Voy a seguirme con mi dinero, por ahora Ok, tu llamada Pero nuestros chicos estarán sentados por ahí, con la otra gangue Si lo entiendo Pero el tema es que no me deja elegir Me quedan dos días todavía Tengo 50 Tengo 50, 60, 70, 80 90 Y algo Tengo Tengo los 120 Podría venderlos Si veo que el siguiente día no funciona Y... Pero fíjense que ya aumentó O sea Los barrios que tienen solamente Como un... Digamos, una calavera con... Un triángulo Solo un triángulo Son débiles, ¿no? El resto... Es más difícil Les va a dar el periodo ¡Los gar technos! No te canines Si ¡Ey! ¡Voy otra vez! ¡Muy otra vez! ¡Para abrir el periodo! ¡Para abril! ¡No te pierdas! ¡Estamos no nos daría el código! ¡Algo! Pues... ¡Me pongo esto! ¡Verdad! Realmente bien ¡Sí, Pobre! ¿Estas preparado, Cracker? estoy dando vuelta y no vamos a hacer nada ¿Dónde está la pistola? Allá está la pistola I keep doing you for a while, homies Come on Come on, go for it Come on, sweetheart You ready, pussycat What? Yeah Three less problems in the world Fuck Briefcase is gone Gotta tell them the sorrow No Yeah, me no, no Shit car, but it'll do Shit What is our situation? I got caught Hung up And the briefcase I saw that fucker So you did not secure it Who did? A nemesis now Dead man walking Gonna rip his bollocks off An appropriate response But first Medical attention So We have that already ready To 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 Ojo que aquí hay una lupa No sé qué significará eso, la verdad Hasta el fondo Su último trabajo Creo que hay dos misiones de dinero No, hay tres Atraco, roba matones Y el arresto, sí Este es el más lucrativo por ahora No creo que necesite más gente Veamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!